El Ministerio Público se define inflexible con los acusados de feminicidio y declara que mantendrá una línea de tolerancia cero. Esperanza Ceballos está en vivo con nosotros desde el Centro de los Héroes y nos explica. Esperanza, buenas tardes. Gracias Patricia, muy buenas tardes. Te cuento que el Procurador General de la República sugirió la creación de una alianza entre todas las instituciones públicas con la finalidad de crear conciencia de que la mujer no es un objeto del hombre sino un ser humano. Radamés Jiménez Peña dijo que la Procuraduría lleva a cabo la campaña Tolerancia Cero contra los Feminicidios y que serán inflexibles con los acusados de ese delito. Pero no solamente es un discurso, es una práctica permanente en el Ministerio Público. Fíjense que en casos en que la mujer es maltratada, van y ponen su denuncia y luego retiran la misma, el Ministerio Público prosigue con la persecución de los maltratadores, no obstante el retiro de la denuncia que realizan las mujeres. Ahora bien, hay un elemento que yo diría escapa a lo que es la política de persecución del Ministerio Público y que tiene componentes socioeducativos y culturales. Estamos frente a una sociedad machista donde el hombre entiende que la mujer es un objeto, una propiedad, un objeto de su propiedad. Entonces hay que erradicar esa concepción, esa mentalidad machista del hombre dominicano y eso se logra con educación. En lo que va de año, casi 50 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Tan solo este fin de semana, hasta ayer unas 4 mujeres fueron asesinadas. Esto es todo Patricia, retorno contigo a los estudios.